El Fantasma Errante Y como les digo yo me dedico al transporte Pero pues no empecé de taxista Yo estuve trabajando muchos años en una empresa de transporte Omito su nombre Pero es una empresa muy, muy, muy conocida Yo creo que la más grande aquí en la Ciudad de México Y estuvimos manejando ahí unos autobuses Y la verdad es que esta historia que hoy les cuento Pues yo la viví en persona Cuando todavía estaba de cobrador Cuando es un viaje largo vamos dos personas Y aquí estaba yo acompañando a un compañero Y pues veníamos del sur Veníamos por una carretera que viene del sur Y pasamos ahí por Las Palomas Pasamos por Acatlán de Osorio Ahí por este Puebla Ese es el camino libre Y pues bueno veníamos en la noche No era muy noche Serían las 10 de la noche Diez y media máximo Y ahí nos hacen la parada No sé cómo lo hagan en este En otros estados de la república Pero aquí en la Ciudad de México Levanta uno la mano Y eso quiere decir que están pidiendo la parada Sí Entonces este Pues veníamos sobre la carretera Sobre la carretera libre Y de repente vimos Pues adelante Ahí hay como a 500 metros Que alguien levantaba la mano La levantaba y la estaba agitando La agitaba, la agitaba Y nosotros pues ahí En el autobús Veníamos del sur Pues ahí le dije Oye Ahí están pidiendo la parada Este Usualmente pues nos paramos En los pueblitos Y ahí cobramos Y damos el ticket Y veíamos que agitaban Agitaban la mano Y esto es verdad Es verdad Gina O sea yo Yo te puedo dar mi palabra Este Por Por todo lo que creo Que Que veíamos Cómo se agitaba la mano Sí, sí, sí Pues nos paramos Allá 500 metros Este No te doy el nombre del pueblito Pero Pues te digo Veníamos de De las palomas Le decimos Hacia Cuautla Ajá Ahí en un pueblito intermedio Estaban agitando la mano Nos paramos Abrimos la puerta del autobús Todo normal Puff Se escucha No Era noche No te digo No muy noche Como diez y media de la noche Se abrió la puerta Yo volteé Porque venía ahí en la periquera Que es un asiento Que viene al lado del chofer Volteamos Y este Y no había nada Nada, nada, nada Ah, caray Le digo al chofer Oye Pues yo vi que estaban agitando la mano Ahí como a Cinco metros adelante Había un burro Este Ah, ahí El sonido Tradicional Pues bueno La verdad es que no hicimos mucho caso Seguimos adelante Sí Ahí vamos avanzando Platicando Pues qué será Este Unos veinte minutos adelante Volvemos a ver Este Una mano que se agitaba En el pueblito siguiente Sí Se agitaba Se agitaba Así como haciendo la parada Pues otra vez le digo Oye, ahí hay una persona Vamos a pararnos Nos paramos de nuevo Allí en el pueblito Estacionamos ahí Este En el acotamiento Abrimos la puerta Y mero Cuando abrió la puerta Estaba allí un burrito Y el burro Este Volteaba Este Alzaba Los burros Luego Luego levantan La encía Y este Pues no No hace nada O sea Levantan Como que sonríen Y empiezan a gritar ¿No? El aia tradicional Pues bueno Yo le dije No vamos Nosotros Seguimos avanzando Y le dije Al chofer Del autobús Le dije Sabes que esto Ya no me gusta O sea Ya no es normal Ya agarramos Pues dos personas Y Y Y resultan burros Entonces ¿Qué onda? Pues seguimos avanzando Ahí como a tres kilómetros Había otro pueblito Ahí los pueblitos Son muy comunes O sea Hay muchos Muy seguidos Cada diez kilómetros Cada tres Sí Le dije A mí esto no se me hace normal Pues ya mejor Vámonos Derecho hasta Cuautla Pues paramos Porque había otra persona Ahí agitando la mano Nos volvimos a parar Gina Este Pues la verdad es que fue Fue un error O sea No debimos parar No nos paramos Abrimos la puerta Había otro burro ahí ¿Cómo crees? O sea A ver amigos Si se estoy entendiendo Mi querido Miguel Las personas que Ustedes veían agitando la mano ¿Se transformaban en burros? Pareciera más bien Que no había personas Que eran burros Porque no O sea Veíamos la mano O sea Veíamos agitando Como cuando le hacen la parada O sea Uno estira la mano Al camino Y lo mueve Para demostrar Que ahí hay una persona Sí O sea De lejos De lejos Parecía que era Efectivamente una persona Una persona Pero ya de cerquita Era un burro Correcto Cuando nos parábamos Era un burro O sea Abríamos la puerta Y no había nada O sea Era un burro normal Común y corriente Y ahí no fue el problema O sea Seguimos avanzando Ya de ahí De Tehuizingo Digo No sé Quien conozca Sabrá De Tehuizingo Que es una parada Muy conocida Ahí en Puebla Que está muy cerca De Tehuizingo Para acá Veníamos ahí En la carretera Porque no hay autopista Ahí por ese lado Veníamos en la carretera Serían las doce y media De la noche Más o menos Y de repente Vemos otra persona Que está ahí agitando La mano Pues nos paramos Les digo Nosotros trabajamos Pues veinticuatro horas Nos paramos Y de nuevo No había nadie Esta vez Ni burro Ni burro Gina No había nadie Nos paramos ahí Y vacío No había nadie En la parada Bueno Pues yo la verdad Es que un poco nervioso Le dije ¿Sabes qué? Vámonos Vámonos Humberto Se llamaba El compañero Que venía conmigo Que era el que venía manejando Le dije ¿Sabes qué? Vámonos Aquí no hay nadie Vámonos Humberto Vámonos Beto Y ya no vamos a parar Hasta la ciudad de México Pues le seguimos Y la verdad Humberto También un poco espantado Gina Nacho Siguió Siguió O sea Pues no muy rápido Pero sí Uno setenta O ochenta Allí iba Con el carro Y de repente Agarramos una curva Bien cerrada Ya la conocíamos Terminando la curva Había una piedra Muy muy grande Como de un metro Y medio de alto Pues girando Girando así En la curva Estaba el burro Sentado sobre la piedra ¿Cómo? Es verdad Es verdad Yo lo vi con mis ojos Las patas cruzadas Como una persona Que está relajada Las patas cruzadas Y en la mano Un cigarro Como si estuvieran fumando O sea En las manos Un cigarro Y se reía Alzaba Alzaba la La encía Este Alzaba el El labio superior Y se reía Sí Y se reía Cruzamos O sea Lo alumbramos Cuestión de cuatro segundos Y el burro Sentado ahí Sobre la piedra Las patas cruzadas Sobre la piedra Levantando el cigarro Se reía Se reía Alzaba El labio superior Híjole No La verdad Es que fue Fue un sustazo Para los dos Humberto Que era el chofer Pues se metió En shock Claro Luego luego Yo pues lo contuve Lo jaleé Le dije Beto Beto tranquilo Me acuerdo Que lo golpeaba En la cara Y Beto Estaba concentrado Y seguía 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 Avanzamos Como cinco kilómetros No me dijo Ni una palabra Nos volvieron A hacer la parada Nos hicimos Nos hicieron La parada La parada Y yo le dije Sabes que Párate Este aquí Era un pueblo Más o menos grande Le dije Aquí va Va a subir gente Y nos vamos A calmar todos Pues nos paramos Abrió la puerta No me digas No había ni una persona Estaba un burro No me digas De la carretera Un burro parado En cuatro patas Y volteaba Y alzaba El labio superior Como que se riera Como que se riera Alzaba el labio Y relinchaba Bueno así Con el sonido Rebusnaba Y levantaba El labio superior Híjole No 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 Yo no sé Si era un burro De verdad Pero Pero fue Fue Tremendo Le dije Arráncate Arráncate Vete 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 Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos De nuevo Se fue Pues duro O sea A lo que da El camión Este dentro De los anuños Como a 100 110 Pues el perdido Pues el perdido O sea La verdad Espantadísimo No me dijo Ni una palabra Desde que vimos El burro de atrás Hasta que llegamos Aquí a Chalco Que es ya casi Casi en la ciudad De México Sí Ahí me cambié Empecé a manejar Yo Él se sentó En la periquera Y le dije Oye Beto Qué onda O sea Qué onda Tú viste lo mismo Y me dijo Sí Era el diablo O sea Era el diablo Correcto Sí Qué más pudo ser O sea Un burro ahí Cruzado de piernas Traía un cigarro Nacho Traía un cigarro En la mano Se reía Te digo Sí En la pezuña Más bien Y lo movía Para adelante Y para atrás Como si le estuviera fumando Sin lugar a dudas Yo creo que no he visto Cosa más Más gruesa En mi vida No pues Estaban jugando Con ustedes Amigo Era eso Era un demonio O eran unos demonios Que sin lugar a dudas Estaban jugando Con ustedes Tratando de que perdieran La cordura Tal vez Porque Por supuesto Nada de lo que nos acabas De platicar Es normal Qué extraño Mi amigo Nunca había escuchado Un relato así O sea Haciendo un recuento Fácil Vieron como Siete burros Yo creo que sí Uno seis Cuatro Este A la orilla No cinco A la orilla Y el de la piedra Y el de la piedra El que estaba sentado Sí Sí Habrán sido Uno seis Nacho Ok Wow No pero Sí sí estuvo bueno La verdad es que sí Digo yo Lo viví en carne propia No sé si alguien más Haya vivido ahí Di pistas De qué carretera Veníamos de Guerrero Llegamos aquí A Chalco A la ciudad de México Pero este Pues no No he vivido Otra cosa parecida Ay amigo Pues Qué interesante Mi querido Miguel Yo te agradezco mucho Que nos hayas compartido esto Nos vas a dejar pensando Aunque yo Estoy seguro Que se trató De un demonio Ahí que se podía transformar Ya sabes que los demonios Pueden transformarse En lo que se les pegue la gana Y en este caso Estaban siendo como Sarcásticos Con una especie de humor negro Con ustedes Mi amigo Así que Bueno pues Quedó esa historia Ese día Nunca lo van a poder olvidar Pues ahí seguimos Nacho Seguimos trabajando En la misma línea Y con gusto Ahí les contamos Algunos Algunas experiencias De la rumorosa Wow Sí Del espinazo Del diablo En Oaxaca Con mucho gusto Este En la semana que viene O cuando nos den oportunidad Claro Trabajando en esto Ahí uno ve muchas cosas Y me encantaría Compartirlas Con todo el público Pues ya estás Mi amigo Me llamo María Estás en Arizona Arizona Ok Mari Pues qué nos quieres comentar Fíjense en que Qué coincidencia Ahorita que estaba Contando la historia Esta persona De De los burros Que se Le aparecían Cuando paraba Su taxi Sí Es una Una historia Bueno Según yo Tiene algo que ver Resulta de que Nosotros vivíamos en Sonora Sí Estábamos recién casados Todavía no Yo estaba embarazada De mi primer hijo Entonces en donde nosotros vivíamos Todavía no llegaba La agua y la luz O sea Completamente Se oscurecía Una oscuridad Tremenda Entonces Allí en Sonora En aquellos tiempos Se usaba Que se hacía Tortillas De harina Para desayunar Para comer Y cenar Entonces yo estaba En el desayuno Haciendo las tortillas Ya para servir Y Y mi pareja Estaba jugando Baraja en la mesa Pero estaba Hablando Con alguien Y le decía Y ahora lea Y te va Hijo de Pacano Y luego Y le quedo Mirando Le digo Y tú Le digo ¿Con quién Estás hablando? Dice Pues aquí Con mi compañero El innombrable Y Y entonces Ok Pues eso Fue en el desayuno Ya pasó La tarde Y ya Cuando estaba Atardeciendo Nosotros Nos íbamos Para la casa De un hermano De él Pero para eso Teníamos que cruzar Un zanjón No sé si ustedes Sepan que es un zanjón No ¿Qué es? Hazme cuenta Que 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 es como Un agujero Pero Está larguísimo Pero lo que pasa Que tienes que bajar Para abajo Es de tierra Pasa hasta abajo Y luego subes Para arriba Para Para llegar A la próxima calle Ah Ok No sé No sé De qué otro modo Le pueda Decir Bueno pues Nos fuimos Y ya en la noche Como eso de la noche Once de la noche Nos devolvimos Para la casa De nosotros Y Cuando íbamos Llevando al zanjón Olimos Un Un ruido Horrible Que yo Nunca más En la vida Lo he vuelto A escuchar No sé No sé Decirles Que era Pero era Un ruido Horrible Y se miró Una sombra Negra Grandotota Pues entonces Como yo Estaba muy Embarazada Y del miedo Yo me quedé Paralizada Pero mi pareja Cuando yo Volqué Él ya había Llegado Corriendo A la casa De su hermano Y yo Allí Paralizada Del miedo Entonces Ya el hermano Del sacó Su carro Y pues Bueno Para allá Para al usar Al zanjón Y vaya Sospresa Que lo que salió De allí Del zanjón Fue un caballo Negro Grandotote O sea Yo no les voy A decir Que le brillaban Los ojos O que los tenía Rojos No Pero Era un caballo Negro Grandotote Y nosotros Todos Junto del carro Preguntándonos ¿Y este caballo De dónde salió? Sí Si allí Ese lugar Nadie O sea No No era Nadie ¿Cómo llegó hasta ahí? Sí Entonces Pues Entonces Ya Nosotros Nos fuimos Para nuestra casa Y Y mi pareja Llegando Teníamos una A la cena Chiquita Y Llegamos Y él La barró La cena Y la puchó Y la puso En la puerta Sí Y desde A mí A mí también Desde el mismo miedo Porque Mi cuñado Dijo Ave María Purísima Dijo Eso es El El Chamuco Pues Entonces Entonces Yo del mismo miedo Me pegó Un ataque De risa Porque Mi pareja Cuando llegamos Le dijo Que puso La cena En la puerta Y se acostó Y se tapó Hasta la cabeza Y agarró Y agarró Un Jesucristo Con una cruz Que tenemos En la pared Y se la puso En el pecho Y se tapó Hasta la cabeza Y luego me decía Reza Reza Dice Tú reza Por mí Dice Porque Porque Yo no sé Rezar Y yo En el ataque De risa Todo mi cuerpo Me temblaba Nerviosa Pues No Mi miedo Era lo que tenía Porque Ya cuando Hijo Mi cuñado Que era El Chamuco Pues Me dio Más Un miedo Tremendo Y Este Y pues Yo también Allí Acostada Pues Reza Y Reza Pero Yo De la risa Que tenía Le decía A poco Crees Le digo Que el que te hubieras Puesto la alacena En la puerta Le digo Si era El chamuco Le digo Esa alacena Allí No lo va a detener Pues el hombre Temblando Y yo también Hasta que nos quedamos Dormidos Y Este Y yo digo Le digo Tú eres El culpable Porque tú Supuestamente Estabas jugando Baraja Con él En la mañana Le digo Vuelve a jugar Si Y Y No hombre Al otro día Juan la iglesia Hablar con el padre Y Y a pedirle Agua bendita Y que si no Tenían crucecitas De palma Bendita Si Y si Su mamá La consiguió Y la pusimos A todas las ventanas Y a todas las puertas Pero Es algo Es algo Ese sonido Nunca Lo olvidaré No sé Qué Oye Pero ¿De dónde Se le ocurrió A tu esposo Decir que estaba Jugando con El maligno? Ay Pues yo no sé O sea Él lo hizo De broma Sí Sería como Broma Porque le digo Que ya estaba Haciendo las tortillas Ya para servir En la comida Cuando lo escuché Hablando Y volví Y le digo ¿Y tú con quién Estás hablando? Y caño Con eso Y este Pues sí Sí Para nosotros Ese caballo Sí era Era El maligno Vaya Y es que Aquí nos dejas Ya como Ejemplo El hecho De no tomar La broma Y decir Cosas que Podrían tener Una consecuencia ¿No? Sí Eso es lo que Les quería decir Yo Que Que ni de broma Digan Que Que están O sea También ahorita Estaba hablando El maestro Que no Que no Que no Dijéramos Palabras Porque era Como que Lo estábamos Detretando Y eso fue Lo que estaba Haciendo mi pareja Él estaba Hablando Y que estaba Hablando Con el Con el Maligno Pues lo estaba Detretando Y te dijo Ah sí Compañero Quieres jugar Pues aquí Te me voy a Presentar Algo Horrible Ya lo creo Horrible Sí También aquellas Personas Que De repente Están en su Casa Y escuchan Que tocan La puerta Y dicen Ah ya Pásale Y lo toman De broma Pero si Efectivamente Hay alguna Entidad Por ahí Ellos Le están Dando el Acceso A su Casa Imagina Dina Dina No sé Ahorita Me estoy Acordando De algo No sé Si me darías Unos dos minutos Más Y rapidito Te lo cuento A ver Vamos Sí Mira Resulta Que A mí me gustaba Hacer Burritos De papas Con chorizo Y compraba Botellas De agua Y Y me iba Porque Aquí hay muchos Indigentes Y pues Viene mucha gente De nuestros Países Pues hispanos Y yo me iba A repartirle Los burritos Y lleven Mi camioneta Entonces Era que yo Les daba Un paquetito Con dos burritos Y una botella De agua Y un viejito Y acuerdo Tan claro Del viejito Y el Logrosito Y todo Me dijo Mi hijita Dijo Me das otro Y le dije Yo Pues es que Le dije Hay mucha cola Le dije Pero espérame Entonces Ya vino Otro Que andaba Con una Era en tiempo De frío Con una chaqueta Tan bonita Y todo Y él también Me dijo Me das otro Y que le doy Otro paquete Pero yo Al mismo tiempo Seguía buscando Con la vista Al viejito Para darle más Y ya no lo pude Encontrar Entonces Pues yo ya Ya les dije Que ya no había Y yo me vine Bien triste Porque dije Como fui a darle A ese Que a lo mejor Hasta casa Tenía Porque andaba Andaba limpio Y su buena Chaqueta Y al viejito Que se miraba Tan de este Y no le di Entonces Al otro día Aquí en mi casa Vino a tocar Vinieron a tocar Y ya había un moreno Era un moreno Y este Y así con el pelo chino Así bien Bien Engrifado Como que lo trae Va muy largo Y a veces Se les expande Su caballo Como lo trae Largo Y luego me dijo Que estaba Pidiendo ayuda No sé Para qué Y le dije Le dije Yo por lo mismo Que me sentía triste Por lo que me había pasado El día anterior Y le dije Espéreme Le dije No tengo mucho Le dije Pero le voy a dar Cinco dólares Entonces Yo tuve que abrirla Como tenemos Puerta de alambrera Y no se mira bien Entonces Cuando yo abrí La puerta De cierre Para darle Los cinco dólares Que me va estirando La mano El hombro Era una mano Murina Murina Tan fea Con las uñas Largas Largas Horrorosa Y yo estaba Sidiéndole Las manos Y él se rió Y cuando él se rió Yo volví a verle La cara Y tenía los ojos Rojos Rojos Dios mío Ay mira Les estoy contando Y se me enchino La piel ¿Qué hiciste En ese instante? Sí Y después Yo le platiqué A alguien Que Porque yo lloraba Cada que me acordaba Dije Dios mío Fue una Fue una Prueba tuya Que si de veras Estaba haciendo Una buena caridad Con Y yo Debería de haberle Dado más Inmediatamente El viejito Cuando me pidió Y mi mal corazón No me dejó Hacerlo Dije Y luego Va el otro Y al otro Si le doy Y luego Al otro día Como viene Este hombre Y me toca Y para mí Era como Como que Este Pues el chamoco Pues como que Vino y se burló De mí Sí Puede ser Amiga Fue algo Ay mira Hasta me puse A temblar De recordarme De los ojos De ese hombre Claro Y es que nosotros Al estarte Escuchando E imaginar Esa escena Pues sí Me imagino Que fue Sorprendente Espeluznante Y Nunca te lo vas A poder explicar Pero de que Te dio miedo Esa mano Y el significado Que puede tener Este hombre Es que Es que Si era Porque le digo Que yo No abrí mucho La puerta Pero al abrirla Pues cuando Él me estiró La mano Pues le miro La mano Así tan oscura Y tan fea Y con esas Unas uñas Largotas Como si las tuviera Podidas Con hongos No sé cómo Entonces Yo estaba Aquí pues Clavada Viéndole las uñas Las manos Cuando se rió Y que volteó A verle la cara Dios santísimo De mi vida Yo ya no supe Si me dijo Algo más O no Cerré la puerta Y le cruzó El brocho Y cerré la de madera También Y Y a rezar Ya ni siquiera A usted Por mirar Por la ventana Si Si el jula No se fue No se fue Pero Luego me fui A preguntarle A las vecinas Oiga Les digo Y que te dijeron Le pregunté A las dos De lado Porque casi siempre Cuando viene alguien A pedir dinero O vender algo Pues quedan De puerta En puerta Y les pregunté Oiga Vecinas No que ese día Fui hasta otro día Le digo Ya vecina Le digo Ayer como A las cuatro De la tarde Le digo No les tocó La puerta Un Un negrito Le digo Pidiéndoles ayuda Dice No vecina Ni la niña Que vende Tamales Dice Ha venido Yo ya me fui Con la otra vecina Y lo mismo Dice No Dice Nadie nos tocó A nosotros Para pedir ayuda No hombre Y voy otra vez Encarregada Si vengo Encarregada En mi casa Otra vez A rezar Y dije Se me hace Que si era El diablo Que venía A burlarse De mí Por no No haber ayudado Al viejito Fíjate Ahí se te quedó Esa duda Esa intriga Esa fijación Sin embargo Debes Debe pesar más El hecho De que tú Estuviste repartiendo Y que si no le diste En el primer momento Fue porque Dijiste La fila Está muy larga Hay que darle A más personas Entonces tú Actuaste De la mejor manera Mari Nosotros te agradecemos Muchísimo El haberte comunicado Ya nos vamos A despedir ahorita Pero vamos Si quieres Estar en contacto Más adelante Mira yo Vivo acá en Chicago Me llamo Oscar Sánchez Ya les he Mandado Saludos Audios En otras ocasiones Resulta que Este Yo estaba Rentando En un departamento Si Y me acuerdo Que llegué Del trabajo Pues ya tarde Más o menos Como a las 8 De la noche Cuando yo trabajo En la mañana Por eso digo Que ya llegué Tarde Entonces cuando Entré yo Pues ahí a la sala Dejé las llaves Me quité la chamarra Dejé mis cosas Entonces cuando Me paso a sentar A la sala Ahí en la casa De ustedes Este Iba a prender La televisión Cuando agarré El control De repente De repente En el sillón Que estaba En frente De mí Este Se me aparece Mi abuelita Pero resulta O sea Yo estoy acá En Chicago Y mi abuelita Está en México En el DF Entonces si yo Volteé Y le digo ¿Hora qué? Y me dice Hola mijo ¿Cómo estás? Así con la voz De mi abuelita O sea Tú decías Que era ella Le digo Bien Agüey ¿Y tú qué? Pues qué haces acá Lo que se me vino Primero a la mente Fue Ya ves que se habla De que Cuando fallecen Pues van Van a visitar O hacen sus últimas Visitas Algo así Entonces yo dije Y no le hagas ¿A poco ya se murió Mi abuelita? Yo ni sé Y me vino a visitar Pero pues no he escuchado Nada de la familia Entonces este Pues yo traté De De actuar Lo más normal No Obviamente No se puede Actuar normal Con esas cosas Enfrente Entonces yo le dije Le digo ¿Qué pasó? Ah güey ¿Cómo estás? ¿Qué haces hasta acá? ¿Cuándo llegaste? ¿O qué? Y dice No mijo Nada más quería saber Este ¿Cómo estabas? Entonces Eh Le empezó A cambiar un poco Su mirada Así como De repente Muy penetrante Y se le puso Una mirada así Medio Pues medio fea Medio diabólica ¿No? Profunda Entonces ahí sí Ya me entró miedito Le digo Le digo No sabes qué Lárgate de aquí Tú no eres mi abuela Ándale Y se empezó a reír Y le digo No vete de aquí Vete de aquí Entonces en eso Algo se cayó En la cocina Sí O si oye un ruido En la cocina Como que algo Se había caído Entonces lo que yo Tardé en voltear A ver que se había caído Y voltear hacia el sillón A donde según estaba Lo que era mi abuelita Sí Este Ya no estaba Pero si lo que si recuerdo ¿Cómo está mi abuelita? Y eso Y mi mamá dice No Está bien Ayer Ayer la fui a ver Y todo bien Y ya le platiqué a mamá Pues qué pasó Y la hace Ay mi hijo No Pues ahora sí que Persígnate a esta oración Y echa agua bendita Y ese es mi pequeño relato Así rapidito De lo que me pasó Sí Te quiero compartir De compartir algo Súper Súper Innatural Que les pasó a mí A mi esposo Y a un amigo Yo soy custodia De aquí de Colorado Sí Trabajo para Custodia Y este A mi cargo está Guzmán Sí ¿Guzmán? Bueno También Sí Guzmán A mi esposo Y a mí Otros conocidos Y somos Los que le llevamos La comida Los que le llevamos La ropa ¿Ah ¿Guzmán lo era? No Ah Ese es el chavo ¿No? Ajá Pero es custodia Sí Aquí Aquí el chavo Sí Aquí el chavo Ok Ok O sea ¿Si eres custodia Del chapo? Sí Claro O sea Yo sé que lo baño Lo riego Y le mando a la manguera Sí Sí Este Bueno Es buena gente Chocorrito ¿Ok? Buena gente Chocorrito Ajá Este Se porta bien No No pide casi nada Simplemente se les da Lo que Y les para decir Y todo lo que X ¿Verdad? Oye pero Este No pueden tener Comunicación con él ¿O sí? Claro Claro que sí ¿Sí? Claro que sí Ostra ¿Cómo? ¿Cómo? No podemos Comunicar Yo sabía Él pide Él pide Lo que Se necesita No A nosotros A nosotros A nosotros Aquí Tenemos tómaras En nuestros chalecos Y todo eso Él nos pide Cosas ¿Me entiendes? Como Lo que necesita O sea No Él está muy Súper atendido O sea ¿De cómo? ¿De qué se trata? Ah Ok Y entonces Les tocó a tu esposo Y a ti Que los dos Pues tienen No Sí Porque trabajamos En la misma Ala En la misma Ala En la misma Aria Perdón Y pues Este Él nos pide Chocolates Más que nada Nos pide Papel de baño O sea Lo que se le da O Del diario A cualquier Incluso Ok O sea Él no es Nadie especial Aquí ¿Ok? Sí Bueno Un día Este Me dijo Me dijo Mi esposo Oye ¿Sabes qué? Baja tú Porque yo necesito Hacer el papeleo De todos los premios Que nos han hecho Todos los recloses ¿Me entienden? Sí Entonces yo dije ¿Cómo? Yo sola Le dije No Que voy a bajar El guante antiguo Y luego Yo bajo contigo Y ya pues Nos comunicamos Ah Perfecto Yo bajo Y luego Sino como una presencia Así como ¿What the hell? Y yo traigo Mi 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 ¿Se puede decir Malas palabras o no? Lo recomendable es que no Pero ¿Qué quieres decir? Ah no No Pues lo recomendable Es que no voy a Voy a portarme bien Ok Yo tengo mi cámara En el chaleco Y luego Me dice Mi compañero Una mala palabra ¿Verdad? Y me dice Sandy Fíjate En la cámara Y yo Le contesto Una mala palabra ¿Verdad? Sí Y este ¿Por qué? Nomás fíjate Ok Voy Y me fijo Y digo Ah What the Ah Golpe No se puede decir Malas palabras What the fuck ¿Verdad? Sí Y este Y veo una cosa Que está aventando A mi esposo De una lámina A la otra En la otra área En la área ¿Cómo se dice? ¿Qué van a pasar? Sí Oye Pero era como Un bulto negro ¿O le veías Silueta humana? No 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 era nada Porque yo no miraba A nadie más Que lo estaba aventando De una lámina A la pared De la otra lámina A la pared Y lo azotaba Lo azotaba Pero yo no sabía Qué era Él nomás Pedía ayuda Él nomás Pedía ayuda Y se bajó Mi compañero Y dijo Voy a bajar Y tiene que pasar La tarjeta ¿Me entiendes? Sí Una tarjeta Con un chip Que tiene que pasar Para la área Para que se abren Las otras puertas Porque toda Toda clase Por fin Es una tarjeta Diferente No podemos entrar Sin permiso Entonces Le estaba diciendo No digo Malas palabras ¿Qué está pasando? Y luego Mi compañero Me dice No sé Voy a ver Y luego Voy Yo al que le voy Se me detiene La tarjeta Porque no me da el chip Mi compañero Me da el chip Y entra A donde está mi esposo Y hay algo Que lo está azotando Que lo está azotando De una pared A otra Y él no sabe Que es Un ente Que no lo vemos Nosotros Tampoco mi esposo Pero lo está azotando Y luego De repente Grita a él Ayúdenme Ayúdenme ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y luego Lo arrastra Hasta afuera Al pasillo Todo hasta afuera Al pasillo Hasta al lado Por allá Para terminar El pasillo Lo arrastra Todo hasta afuera Y él no puede hacer nada Y es un ente Que lo está ¿Cómo se dice? Ah, está Hay que entender Hay que indudar Pero que lo está jalando Como Para que lo matar Y él no se puede defender Oye Y ya platicando Con tu esposo ¿Qué te decía? ¿Qué te dijo? Pues que lo está jalando Algo Que él no sabía Qué hacer Que él no sabía Cómo Ni quién Ni cómo Lo llevó Lo llevaron Alimentalmente A urgencias Porque sufrió heridas Se quebró Dos costillas Se quebró Dos costillas Y solamente Y solamente Sentía que alguien Lo estaba jalando Y jalando Y aceptando De puerta en puerta Eran como Las 3 15 de la mañana Y él no sabía cómo reaccionar Yo no lo pude ayudar Porque a mí no me dieron permiso Porque mi tarjeta no entra El de mi compañero Y cuando mi compañero Quiso entrar Ni siquiera Ni siquiera Pudo Reaccionar Nada Nada más Que lo aceptaron Y cuando se terminó De ver Todo eso Eran como Las 4 15 De la mañana Cuando me llevaron A mi esposo Al hospital Con dos costillas Rotas Que no supieron Cómo Y ahí se olvidó Es más ¿Sabes qué? Te voy a decir Una cosa Revisa En las míos Aquí en 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 ABC Y te vas a Dar cuenta Del video Ajá ¿Ahí lo podemos encontrar? Sí Ahí lo pueden encontrar 100% Ah Bueno No sé No sé No sé Oye Pero Después de vivir Después de vivir Esto que nos acabas De comentar De comentar Que fue Muy fuerte Y mucho tiempo Una hora No platicaron Entre los compañeros Alguien más Que haya tenido Este tipo de experiencia Si no igual Que hubiera tenido Que hubiera tenido que ver Con una presencia Fuimos Pero Fueron cinco compañeros Que lo vimos Lo vivimos Y también las cámaras Y también que Alguien lo filtró No sé quién No sé quién No quiero Comprometerme ¿Verdad? Porque pues yo trabajo Para el gobierno O sea Tengo custodia Y no me quiero Perder mi trabajo ¿Verdad? Sí Pero Este Lo pasaron En ABC Y el El video Completo Completito Completito Ok Y entonces La persona Que se ve ahí Es tu esposo Es mi esposo Jalándolo Algo Atatándolo No sé Con algo Él no podía Defenderse Sí creía Sus picores Pero él no podía Defenderse Porque alguien Estaba jalando De los pies Hasta todo el pasivo Adentro Hasta el final Que ya no pudimos La cámara Ya no pudo grabar Y yo no podía Entrar Porque No tengo Aceptos Desgraciadamente A ciertos Áreas De 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 la cárcel Y Mi compañero Sí logró Entrar Pero Él no Pudo llegar Hasta donde Estaba mi esposa Pero las cámaras Grabaron Todo 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 Lo que ocurrió Y nos Y aquí Mi jefe Nos impidió Hablar De Vaya Pues una Situción Bastante Difícil Y Sandy Nosotros Te agradecemos Que le hayas Compartido ¿Tienen Algún tipo De protección? Yo no creo Yo no Yo no Yo no creo Verdad Yo no creo Yo no sé Yo no sé Y no quiero Creer Y no creo Pero algo Le pasó A mi esposo Que lo hizo Bien feo Bien feo Una cosa Grande Porque yo Porque yo miraba Como un bulto Grandísimo Que lo estaba Jalando Y le rompió Dos costillas O sea Estás en el hospital Mi esposo Está enyesado O sea Eso no es Real Lo que le pasó Le pasó Y no había Nada 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 En el patio Que le pudiera Hacer daño Más que esta cosa Este bulto Que todos vimos Que lo estaba Jalando Oye Y en el reporte ¿Qué pusieron? Sí Lo reportaron Sí Y no Y no Aquí no pudieron Negarlo Porque Aquí ya No sé Si es Fortunado Pero hay cámara Tenemos cámara En los jalecos ¿Verdad? Tenemos cámaras En todos los papillos Tenemos cámara Eso no se puede negar Eso no se puede negar Ok Vamos a checar El video Sandy Y nosotros Te agradecemos Que nos hayas Compartido esta experiencia Tan fuerte En el fin colorado Aquí Este Y Por cierto Que Muchos Habló De que Muchos habían Pasado eso Porque Este Que el grupo Les había dicho Que eso les iba a pasar Y Y Esto Nunca había hablado Con él No había hablado Con él Pero que le habían dicho Sí Y Y pasó Ok O sea No es la primera vez Que le pasó A mi esposo O sea No es la primera vez O sea Le ha pasado A varios De nuestros compañeros Y porque Él lo dijo Oye A partir de este día Tienen alguna protección En especial Tu esposo A nivel espiritual No No es que no No es que no No es que Es que no existe Ok O sea Yo no Yo no resisto Yo no Ok No Yo soy profesional Yo estudié Es que no existe Ok Bueno Pues Bueno Sandy Pues vamos a A ver El video Que nos acabas de comentar Y Pues a ver si En otra ocasión Podemos platicar No Hasta Mi esposo Dice Por si me cobraste Si es algo Que me jaló Yo no sabía que era Pero yo estoy seguro Que es algo Que se puede estudiar Que se puede Este Decir Profesionalmente Que es Pero Y si no Entonces sabes Que borrarlo De mi mente Y Punto Y sigo Y trabajo Y sigo Muy bien Bueno pues Que tengas Excelente noche Sandy Ya nos tenemos Que despedir Y gracias Por haber participado Pues este día Para comentarles Una pequeña anécdota Que ocurrió Hace ya mucho tiempo Esamente ayer Que les comentaba Que fui a esta obra Interactiva En el bosque La primavera Llegando a casa En casa De una de mis amigas Nos quedamos Platicando De ciertas cosas De De miedo Y esta Esta anécdota Ya me la había contado Una de mis hermanas Porque también Mis hermanas Dos de mis hermanas Estuvieron presentes Ahí Y Y mi amiga Esa amiga de ellas También Estaba presente También cuando ocurrió esto Pues teníamos Tenían un amigo En común Que en ese entonces Le gustaba Todas esas cosas Del esoterismo Y todo eso Pero estaban chavitos Estaban Les estoy hablando De unos Dieciséis años Por ahí Quince años Más o menos Entonces En casa Donde vivíamos Anteriormente Cuando yo Yo era soltero Pues mis amigas Frecuentaban Y sus amigas Frecuentaban Estar ahí Entonces este chavito Se llevaba Se llevó a llevar Alguna vez Alguna tabla Oija Y mi papá Lo corrió Alguna vez Ahí le Dijo que no Anduviera llevando Esas cosas Pero una vez Este chavito Como investigaba Y todo eso Se metieron Al cuarto Donde dormían Mis hermanas Entonces Empezaron No sé si recuerdan Ahorita O una película Vieja Que son Las jóvenes Brujas Que ahorita Hay un remake Háganme cuenta Que se sintieron Las jóvenes Brujas Porque Este cuate Acuestan A una de las chavas En el suelo Por cierto Esta chava Ya murió De cáncer Esa chavita Esa hermana De mi amiga La acuestan Y empiezan A hacer Como una especie De invocación Mi amiga Refiere Y también Mi hermana Cuando me lo contó Que solamente Cada una Pusieron dos dedos Debajo De la persona Que De esta muchacha Que se acostó Pusieron dos dedos Debajo De la muchacha Cerraron los ojos Y repetían Lo que este cuate Decía Una invocación Entonces Resulta que A decir De mi amiga De repente Primero sentía Pesado Cuando trataban De levantar Con dos dedos Después ya sintió Muy liviano Y resulta que Al sentir liviano Abre los ojos Y mira Que a su hermana Que estaba Alzada del piso Como unos 15 centímetros Entonces Se asusta Y cuando se asusta Hace una exclamación Y mi hermana Voltea La que tenía Enfrente Una de mis hermanas Voltea Y cuando abre Los ojos Mi hermana Algo la avienta Hacia atrás Como que Si la hubiera Aventando Una fuerza Extraña La avienta Y cuando sucede Esto Pues los demás Espantan Pegan el herrito Y salen Corriendo De la De la De la habitación Y refiere Una de mis hermanas También Cuando me lo contó Que la persona Quien estaba Levantando Ni cuenta Se dio Que estaba En el aire Que estaba Flotando Solo con dos dedos La tenían Levitando En cuatro puntos De la habitación Así En cuatro puntos De su cuerpo Entonces Pues Salen corriendo De la casa Refieren Que por ahí Alguien se las topó Creo que mi mamá Ni supo Ni mi mamá Que había pasado Pero salen Corriendo Y se van A la iglesia Al templo Ahí Se llama Santa María Magdalena Ahí está A media cuadrita De donde vivíamos Y llegan Y el sacerdote Que por cierto Yo trabajé Mucho tiempo Con él En grupos juveniles De hecho Él fue el que Me casó Cura Efraín Pues les Les pregunta Que es lo que tienen Y les pone Una regañiza Cuando Cuando le refieren Que pasó Las lleva Al Santísimo Ahí donde está La Eucaristía Cristo Y empieza Empiezan A hacer oración Ahí Las tenía Haciendo oración Pues les pide Que acudan A misa Les pide Que hagan Oración Diario Y mi amiga La que me lo contó Con sonrisas Pues le pregunto Y le digo Oye ¿Hiciste? No Pues sí Dice Estábamos bien Asustadas Por lo que Nos pasó Bueno Pues dice Que tiempo después Fue con otra Persona Que se dedica A todo este Asunto De lo esotérico Y todo esto Y que le dijo Que había jugado Algo Y ella no se Acordaba Entonces le dijo Tienes que acordarte Si quieres Cerrar Porque ella refiere Que empezaba a ver Sombras Y empezaba a ver Ya cuando tuvo hijos Que empezaba Que veía una sombra De un hombre alto Y que se paraba A un lado De la cuna De su hijo Pues refiere Que ya cuando Le platicó Y todo esto Esta persona Le cerró Eso que había abierto Y le comentó Que las demás Personas tenían Que hacer lo mismo No cerrar Lo que habían abierto Pues Pues fíjense Que esta es la anécdota Que me contaron Me había contado Mi hermana El pasado sábado Me la volvió A contar Mi amiga Y pues vaya Que a veces Los jóvenes Por meterse A cosas Que desconocen O por Ser atraídos Al ocultismo Y eso O simplemente Por la emoción De las películas No saben Que pues Todo este mundo Existe Y que Es muy peligroso Y hay Que saber manejarlo Hola Gina A noche Soy Azul Les voy a platicar Que el sábado Estaba yo haciendo Aquí limpieza Y primero vi Unas Como piernas Las siluetas De unas piernas Pasar Yo pensé Que había sido Mi hija La verdad Pero cuando Me asomé Ella estaba sentada Haciendo un trabajo En la computadora Y en la noche Me estaba quedando Dormida Y estaba realmente Escuchando la alarma Sísmica Algo que fue Muy chistoso Porque no soy mucho De pensar en esas cosas Hoy cuando estaban Haciendo lo del simulacro Yo me enojé Porque vi a una persona Que en lugar de ir Haciendo el simulacro Iba viendo su teléfono Y en la pachocha Y por dentro Y pensé Ay Al rato que pase Algo realmente A los quiero ver Cómo van a bajar En serio Y pues ya Al poquito rato Me estaba sentando En mi lugar Y otra vez Sonó la alarma Sísmica Y pues ya Todos nos bajamos Pero si se bajaron Ahora sí Hicieron el Como si fuera Como debieron haber hecho El simulacro Ahora sí lo hicieron Digo Esta no es mi primera experiencia Tengo bastantes experiencias Cuando va a temblar Que de una u otra forma Pues veo que puede pasar En una ocasión Estaba trabajando también Y cerré mis ojos Y empecé a ver Que todo se movía Que todo se movía Ese día Ese día fue un temblor Las llaves de las llaves Solitas Y no había más gente En el baño Y vi como Caían como Lucecitas Y pues ya Yo estaba obsesionada Con el hijo de una de las personas Y me acuerdo que yo estaba Y me acuerdo que yo estaba viendo el fútbol Pero de repente así como que me empezaron a llegar flashes Y yo les empecé a relatar el partido Antes de que sucediera Les dije Van expulsar al piojo Y van expulsar a no sé quién Y van expulsar Ya no me acuerdo los nombres Pero sí Casi casi expulsaron como a cuatro Era un partido de Del Monterrey Saludos a todos los peludomaníacos El fantasma errante